A Marina le gustaba la canela Yo quiero que me de la ratita de canela A Marina le gustaba la ratita de canela Pero siempre me gustaba la ratita de canela No te lo puedo dar la ratita de canela No te lo puedo dar la ratita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre me tenía su ratita de canela Ella siempre me decía no te lo puedo dar, no te lo puedo dar Se te puede quemar, se te puede quemar Es como la canela Yo quiero que me de la ratita de canela Yo quiero que me de la ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela Ella siempre me pedía La ratita de canela A Marina le gustaba la ratita de canela No te lo puedo dar la ratita de canela Ella siempre me decía La ratita de canela 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 Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en soñeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen y me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¡Wow! Perdóname mi amor Diciendo así Siento La brisa de mi mar tropical Y viene a decirte mujer Cantando así Mazatlán Ay mi Mazatlán Perlita escondida Entre los encantos del agua del mar azul Mazatlán Mazatlán En tus playas En tus playas Con paseo Me enamoré Tú fuiste La que me supo comprender en mi afán Tú fuiste La que me dio bellos amores Y así podré cantar Y así podré cantar Mazatlán Ay mi Mazatlán Perlita divina Que supo darme Mi amor soñado Oye Yo canto mi dicha Porque en tus playas Con paseo Me enamoré Con paseo Y así podré cantar Y así podré cantar Mi amor soñado Y así podré cantar Y así podré cantar Y así podré cantar Mazatlán Tú fuiste La que me supo comprender en mi afán Tú fuiste La que me dio bellos amores Y así podré cantar Mazatlán Ay mi Mazatlán Perlita divina Que supo darme Mi amor soñado Oye Yo canto mi dicha Porque en tus playas Con paseo Me enamoré Mazatlán Ay mi Mazatlán Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te voy a olvidar Que sepa Que todavía me acuerdo Que los ardientes reyes Que nos últimos al Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga No te voy a olvidar Estás lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria Pero de mi memoria No te voy a borrar Porque sabes Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Y ven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que ti ya no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que ti ya no te voy a olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo El dueño de tu vida Y el dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que ti ya no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que ti ya no te voy a olvidar Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡No! ¿Qué pasa? Los alchofones desafinados Y el bajo también desafinado ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Bájala Ahora los clarinetes desafinados Y el piano desafinado Paren esa música, por favor Paren esa música Maestro, ¿qué pasa con esa banda, maestro? Otra vez me preguntas, ¿para qué me paras, pues? Ya van, ya van, ya van, ¿ves con esta? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Que le abre sus paletas va borracho Anda borracho, está borracho Que le abre sus paletas va borracho Anda borracho, está borracho Bien, bien borrachos, todos Y escuche lo que le digo, ahora, amor sincero, no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decidas Un picante me pedía, mira hijo, no te olvides, del amor, de tus amores Nunca le has ganado a nadie, para que nunca te lo hagas, búscate un amor sincero La cariño a tus hermanos, no busques amor sincero, porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo cenando Con mi tristeza Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo cenando Con mi tristeza 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 Y acaba con mi morena y al llegar a la carretera Ahí me dejo llorando Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Valgame yo, 039, 039, 039 se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Valgame yo, 039, 039, 039 se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele la camisa 039, 039, 039 se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele la camisa 039, 039, 039 se la llevo Rosita se fue llorando, a mi esa cosa me duele Rosita se fue llorando, a mi esa cosa me duele Se la llevo el maldito taxi, aquel 039 Se la llevo el maldito taxi, aquel 039 Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame yo 039, 039, 039 se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame yo Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar, feliz humano, y nos casamos en las playas de caleta. Pasaron las de nueve meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Una mañana dos soldados tiburones, me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno, sin tanques de oxígeno, compadre. Una mañana dos soldados tiburones, me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Y con pintor la de agua. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de riquito, pero con la de pescado. Pero con la de pescado, pero con la de pescado. Y bien robusto, pero con la de pescado. Y grandos, pero con la de pescado. Pero con la de pescado. El trabajo me vuelo, se acabó. El trabajo me vuelo, se acabó. Se me perdió, se me perdió, se me perdió. Se me perdió, se me perdió. El trabajo me vuelo, se acabó. El trabajo me vuelo, se acabó. El trabajo me vuelo, se me perdió. No más con, no más con, no más con, no más con. No más con, no más con. No más con, no más con, no más con. No más con, no más con. No más con, no más con, no más con. No más con, no más con, no más con. No más con, no más con. No más con, no más con. 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 No más. No más con. No más con. Qué triste se ve mi arbolito. El heno que cuelga. Son lágrimas tristes. Y llora, porque tú te fuiste, y juntos lloramos nuestra soledad. Ay, qué triste Navidad, ¿dónde estará mi amor, esta noche de paz de nuestro Redentor? Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Se acaba la cosecha de mujeres, se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Hace tiempo que me agobia la tristeza Me acompaña el sufrimiento, por doquiera que yo ando, y no puedo yo vivir sin su calor, por las noches le pregunto a las estrellas, que me digan si se acuerda de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones, que una lánguida luz entre la oscuridad. ¿Dónde te ha sido mujer? No lograras encontrar, otro cariño como este. Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tan Tomás y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Tan Tomás y mi corazón Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tan Tomás y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Que lo tengo adolorido de tanto padecer Que en mis brazos estás En toda espera de mi último adiós Se parte mi alma de verte llorar No llores, no llores Acerca tu alma hacia mí Tu corazón y tus labios también Y guarda bien lo que voy a decir No llores, no llores Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser No más para ti Adiós y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores, no llores No llores, no llores mi vida 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 Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser No más para ti Adiós y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores, no llores No llores, no llores No llores No llores No llores Muchachos vámonos 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 Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se va a nadar Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa nunca te podré olvidar Mi matamoros querido nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma nunca te podré olvidar Y no me matamoros del alma nunca te podré olvidar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.